Era una silla y pensar en Daren siempre mantuvo la esperanza en nosotros que con el apoyo de usted, señor Daren, este cuerpo del primero iba a salir adelante y producto de eso, mire aquí hoy en la realidad que estamos viviendo. Puedo decir sin equivocarme, señores, que Daren y su familia para Polo ha sido de una gran bendición. Nos ha apoyado en los planes sociales, en educación y en salud. Y en los momentos más difíciles de Polo ha estado dándonos apoyo. Puedo decir humildemente que es como una gallina que en los momentos de frío arropa a su pollito. Y siempre está buscando comida para ella. Valoramos y reconocemos esa gran vocación de servicio. Es de gran fe.